Y buscando obtener mejores resultados en la defensa civil, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, realizó una visita a ese organismo de socorro, en donde intercambió ideas con su director, Rafael Antonio Carrasco Paulino, y se puso a la disposición para contribuir desde la institución que dirige al fortalecimiento de esta tan necesaria defensa civil. Tenemos que tener más instituciones vinculadas al ministerio de la presidencia, a mediante la presidencia, para que exista una vinculación mucho más directa a lo que se ha traído en un momento. Yo no sé si anteriormente cuál era la relación con el ministerio.